¿Qué tal todos? Jais Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el club de golf de Yamaneras. El otro día en una clase con uno de mis alumnos, estábamos aquí al lado de la red entrenando un poco el juego corto, y luego se me ocurrió que podríamos aprovechar la red para entrenar diferentes tipos de golpe, para poder variar un poco la altura de la bola. Entonces, si os acordáis, hace un mes, un mes y medio, y colgaré el link abajo, hice un vídeo sobre una de las maneras de variar el vuelo de la bola en el juego corto, y hablábamos un poco de la extensión de la muñeca izquierda. Entonces, en aquel vídeo, para resumirlo rápidamente, dije que para los golpes más bajos, vamos a extender, es cuando menos vamos a extender la muñeca izquierda. Cuando hablo de extensión, es en este momento, la muñeca izquierda se dobla, la derecha se arquea. Esto es la extensión de la muñeca izquierda. Entonces, dije en ese vídeo, para los golpes más bajos alrededor de Green, una de las opciones que tenemos para mantener la bola más cerca del suelo, es mínima extensión. La muñeca izquierda se mantiene recta, incluso un pelín arqueada, y así restamos grados a la cara del palo, la bola va más baja. Después, si queremos algo más de altura, pues voy a empezar a extender, si no cambio nada más, posiciono el polo en la misma posición, si empiezo a extender un poco más la muñeca, voy a llegar al momento de impacto, con algún grado más, la bola va a ir más alta. Para máxima altura, extendería la muñeca con más rapidez, acabaría con más grados en el momento de impacto, la bola va a ir más alta. Entonces, ayer, con el alumno, estábamos aquí cerca de la red, y una manera de entrenar un poco la extensión de la muñeca, nos apartamos de la red la distancia justa, para poder extender la muñeca, y acabar con los brazos cerca, muy cerca del cuerpo, y el palo, así, prácticamente perpendicular al suelo. Si extiendo demasiado la muñeca, queriendo hacer ese golpe demasiado alto, ¿qué pasa? Que choco con la red. Entonces, te apartas la distancia justa, para unas pruebas, igual me tengo que alejar un poquito más. ¿Vale? Y ahora estoy a la distancia perfecta, para prácticamente rozar o esquivar la red. Entonces, de esta manera, pues tengo un poco la sensación de la amplitud, de la amplitud del follow-through, de esta posición, este tramo del swing, para esas bolas con máxima altura. Si, y después para, vale, pues ahora quiero una bola más baja, vale, pues ahora sí que debería tocar la red, la cabeza del palo, ¿vale? Así, y así, hablábamos del arco, de la distancia en que acaban las manos del cuerpo, y entonces, así, esas serán las bolas más bajas. Entonces, era una idea que se me ocurrió el otro día, otras cosas que he utilizado con los alumnos, es un poco la idea de la imagen de estar como dentro de una cabina de teléfono, claro, hoy en día no se ven tantas cabinas de teléfono, o quizás a veces he utilizado también la idea de que estás en el ascensor de casa y quieres evitar romper el cristal del espejo del ascensor, para tener un poco esa imagen de un swing así estrecho. No quiero un swing amplio, no, un swing estrecho, casi, se lo comenté al alumno ayer, pues como una L, una L por este lado, y para esos golpes más altos, pues tenemos una L por el otro lado, el heli formado entre el brazo izquierdo y el palo. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude, os dé algunas ideas más, para poder ser un poco más creativos alrededor de Green, para poder variar un poco el poder de la bola, con un poco más de facilidad alrededor de Green. Gracias por ver los vídeos como siempre, y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Gracias. 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 Gracias.